Oiga, gobernador, ¿cuáles son los tres libros que lo han marcado en su vida? ¿Y qué está leyendo actualmente? Cuando venga la Feria de Libros, les digo. No, pues el año pasado. Oiga, la matan, oiga, nada más. ¿Va a abrir la señal para lo de Tigres? Vamos a ver más adelante, ¿no? Por lo pronto, contentos porque pasamos a la final. ¿Se analiza la posibilidad de que se pueda abrir? Ya veremos más adelante. Gracias. La Feria de Libros del próximo año, gobernador, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. Gracias.